Así que es bien importante de que entendamos en el tema de hoy, Estados Unidos y el falso profeta, cómo prepararnos en contra del espiritismo. Claramente veíamos que en palabras de día el gran maestro, página 83 dice, nuestra salvación depende de nuestro conocimiento y de la verdad contenida en las sagradas escrituras. También dice, es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Así que adquiramos ese conocimiento. Hemos venido analizando de manera breve Apocalipsis 13, versículos 1 al 10, encontramos la bestia como leopardo. Una de sus cabezas fue herida y claramente allí nos presenta la experiencia del papado en el pasado. Pero en el versículo 11 al 18 encontramos a una segunda bestia que es Estados Unidos, la bestia de dos cuernos. Estados Unidos en profecía como el actor principal del tiempo del fin. Y en unión a él surge, como hemos venido analizando, el falso profeta. A estas alturas usted debe tener ya subrayado o debió haber ya confirmado que en las versiones en español, la mayoría de ellas no traduce de manera correcta el versículo 12, 13 y 14. En el versículo 12, 13 y 14 aprendimos de que hay una palabrita que hace falta y es la palabra él. Así que es importante que entendamos que él es el falso profeta en el versículo 12, 13 y 14. Esto lo pueden verificar de manera clara allá en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, donde aparece la bestia de dos cuernos y el falso profeta que hizo los milagros y las señales e hizo descender fuego del cielo de acuerdo a Apocalipsis 13, versos 12, 13 y 14. En el capítulo 16 encontramos que Dios aún nos da más información y dice que el dragón, la bestia de los cuernos y el falso profeta vendrán como tres espíritus y se manifestarán al mundo a través de, versículo 14, porque son espíritus de qué, de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en esto hemos venido analizando los engaños, los engaños. Dice queridos hermanos la inspiración lo siguiente en el libro de Conflicto de los Siglos. Dice así en la página 616, una cita tremenda, tremenda. Si usted me está escuchando, si usted ha venido analizando estos temas, usted entendió lo siguiente. Dice aquí. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solamente a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Noten hermanos que aquí hay una guerra declarada. Usted no puede venir y creer esto y no entender que hay una guerra declarada. Si usted aún va a enseñar esto, dice, han emprendido la lucha contra principados, potestades, malicias espirituales en los aires. Ahora, quiero que analice algo hermano. En todas las citas que venimos analizando, el énfasis aquí en las citas de la Biblia y del Espíritu en profecía no es el Papa. Yo sé que hay citas donde el Papa aparece como parte del panorama, pero no como el centro del panorama. Aquí en estos textos venimos analizando el punto importante sobre el espiritismo, sobre el falso profeta, sobre la manera en que se manifestarán los demonios en el tiempo del fin. Y cómo nosotros debemos de escapar de estas cosas. Pero una vez uno crea lo que estamos leyendo, predica en contra. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. ¿Cuál es el plan de Satanás? Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajes celestiales. Ahora, queridos hermanos, esto es tremendo porque el espiritismo está buscando cómo manifestarse de una y otra manera. Hemos venido viendo en las últimas presentaciones que él se va a manifestar a través de voces, demonios, apareciéndose como personajes queridos, padres, madres, hermanos, tíos, primos. Pero nosotros, ¿cómo es que va a venir a involucrarse a través o en el pueblo? Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el pueblo de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios, usted y yo, el pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras escrito esta. ¿Cómo podrá usted hacerle frente si no conoce las escrituras? ¿Cómo podré yo hacerle frente si no conozco las escrituras de memoria? Cuando Jesús enfrentó a Satanás, Jesús no dijo, ay, 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 espérate, Satanás, déjame ir a sacar mi Biblia. No, 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 no. Jesús citó la Biblia para vencer a Satanás. Satanás puede hoy citar las escrituras como en tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellos para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las escrituras. Tenemos entonces que estar claros con estas cosas. Tenemos que entender la manera en que el Señor nos está preparando para evitar caer en estos engaños. Leo en Conflicto de los Siglos, páginas 607. La obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las santas escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de las más preciosas para todo discípulo de Cristo. Pero la enseñanza de la Biblia acerca de este punto ha sido oscurecida y pervertida por los errores de la teología popular. Noten, la verdad de los ángeles, la verdad que involucra a los ángeles, dice que ha sido pervertida y oscurecida por los errores de la teología popular. La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto, a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de los ángeles celestiales y a la relación que ellos tienen con la historia humana desde antes que hubiese muerto hombre alguno. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué? ¿Por qué, dice aquí, no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Si como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno de sus amigos en la tierra, ¿por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirlos del mal o para consolarlos en sus penas? ¿Cómo podrían los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Los ángeles caídos representan un medio de comunicación considerado sagrado del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan, miren quiénes se presentan, cuando aparecen aparentemente familiares o amigos o grandes líderes. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mal a severa poner a los vivos en comunicación con los muertos. Ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. De manera general, aquí está diciendo cómo es que se manifiestan los malos espíritus, pero noten que tres veces se ha mencionado aquí que es la teología popular la que está implementando estos conocimientos. Hay grandes líderes, ministros, pastores de diferentes iglesias que enseñan y creen que los muertos en realidad no mueren. Y esto prepara el camino para que la idea de que seres queridos o líderes vienen y hablan con sus familiares. Estas cosas, hermanos, deben llamar nuestra atención, especialmente a nosotros los que creemos tener la verdad. ¿Por qué? Porque aunque aquí está diciendo que el enemigo utiliza a teólogos populares, miren que se propuso el enemigo desde el inicio para engañar, no solo al mundo religioso, sino al mismo pueblo de Dios. Noten una de las artimañas y es una de las más fuertes y un poco delicado entender porque no es cualquiera a quien Satanás va a usar. Espero que usted tenga una mente abierta y pueda depender de lo que el Señor dice y tomarlo en el debido contexto. Dijo así el enemigo, estoy leyendo testimonios para los ministros, en la página 472 y página 473 y 474. El título es Las trampas de Satanás. Y miren lo que dice, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas, se la pasa de reunión en reunión con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares, de las que habla conflicto de los siglos, ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si nos estamos entendiendo aquí. En lo que respecta de preparar el camino para el espiritismo moderno a la mayoría de las iglesias o religiones cristianas en este país, religiones protestantes, él ya ganó terreno. La plataforma está puesta, teólogos populares aprueban lo que él quiere que enseñen, y que enseñen básicamente que los muertos están vivos, o sea, sus espíritus existen, vienen y se comunican. Muchos, muchos, muchos cristianos creen eso cuando eso es antibíblico. La Biblia claramente dice, los muertos nada saben. Bien, pero la preocupación de Satanás ya no es aquellos que ya están engañados, que ya pusieron la plataforma hacia el espiritismo. A través de, en vez de depender de la palabra, dependen de milagros. Dicen, en esta iglesia tiene que ser la verdadera porque aquí hay milagros. Dicen, aquí debe haber presencia de Dios porque aquí hay pura visión, pura visión. El Señor se manifiesta y nos habla. Aquí debe ser el pueblo de Dios porque aquí hay lenguas, aquí todos tienen unos dones extraordinarios. Aquí hay alegría y baile y gusto y fiesta y, wow, brincan hasta el techo. Pero no dependen de las escrituras. Uno les lee las escrituras y dicen, oh, eso no es para nosotros, oh, eso no es importante, oh, Cristo lo clavó en la cruz, oh, eso no se aplica a nosotros. Lo que nosotros necesitamos es la ley de libertad, Cristo y su amor y su gracia. Y si se aparece un muerto, que vino el Espíritu al cielo y nos habló. Ya no pueden discernir. Así que ya están metidos en esa bolsa que el enemigo ha venido preparando. Pero ahora nosotros, dice, dice Satanás, en una de sus juntas dijo, ahora yo tengo una preocupación a ese grupo, a esa iglesia que cree y espera el segundo advenimiento de Cristo. O sea, usted, hermano adventista, usted, usted, sí, usted de la iglesia adventista, del advenimiento, de los tres ángeles, del cuarto ángel, los creyentes de verdad presente, todos nosotros que creemos en el segundo advenimiento, somos el blanco, hoy, de Satanás. Y lo que dice aquí, dijo así, me preocupa, dice, por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántas? ¿Qué es lo que él le trae para nosotros? No, una trampa. ¡Trampas! Ustedes saben, la Biblia dice que no hay día ni hora para la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Y sin embargo, ya algunos, Satanás ya los ha entrampado, que ya tienen el día, la hora y el año de la segunda venida de Cristo. Así que están atentos, esperando. ¿Y saben qué, hermanos? Más de alguno de estos predicadores del segundo advenimiento de Cristo, que andan enseñando entre nosotros, que tienen el día, la hora y el año, van a caer en estas trampas. Porque si va a venir alguien como su Cristo en esa fecha, día y año, pero va a ser uno falso. Y ustedes saben que viene el anticristo. ¿Será posible que un adventista el séptimo día, con tanta luz, caiga en algo así? No es que caiga, ya muchos han caído. Lo que quiero decirles es que el espiritismo está viniendo a nosotros disfrazado de mil y una de maneras. Y nosotros creemos que los únicos que podrían ser engañados son los que no creen en el sábado, son los que no creen en los mandamientos, son los que no creen en toda la Biblia, son los que no creen en el Enad y White, son aquellos que... Y creemos que nosotros, que sí creemos en los mandamientos, que sí creemos en el Enad y White como profeta, que sí creemos en el espíritu de profecía, nosotros estamos absentos de ser engañados. Ese concepto es falso. Por eso es que surgen unas teorías increíbles. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes esa teoría de que el Espíritu Santo no es Dios? Que solo es poder, una energía. Y uno dice, oh, está hablando de otra religión. No, 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 no. Estamos hablando entre nosotros, Adventistas del Séptimo Día, gente que ya se ha desviado completamente de principios bíblicos bien establecidos. Ay, mira lo que dice ahora. Prepáres. Dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Ahora, entre los que creemos en guardar el sábado hay dos grupos. Unos que lo creen y no dicen nada. Y otros que lo creen y lo predican y dicen todo. Los que lo creen y no dicen nada están igual como los que no lo creen porque de nada sirve creer algo sin predicarlo. Así que de ese grupo en la iglesia, Satanás tampoco está preocupado porque dice, a esos ya los tengo en mi bolsa. Pero estos habladores y gritones, estos que no se callan, estos que están llamando a la gente la atención a la ley y al santo sábado, a estos quiero que me los vigiles. Hermanos, si no es el FBI, ni la DEA, ni el gobierno, ni alguna entidad secreta, se llama la secta diabólica. Los demonios más inteligentes de Satanás, vigilando a estos que están llamando la atención. Debemos, dijo en una de las juntas, vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová, inducirán a muchos y comprenderán los requerimientos de la ley. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el misterio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última hora en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. ¿Cómo? Dijo, dijo Satanás a sus demonios, mantenías la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado y nos aseguremos el mundo y su rayo y la iglesia también. Oh, queridos hermanos, Satanás no solo está buscando engañar al mundo, ahora tiene el plan de engañar a la misma iglesia. Lo estoy leyendo aquí, hermanos, Testimonios para Ministros, libro rojo, marrón, antiguo, página 472. Pero recuerden que en la cita anterior de Conflicto de los Siglos, leíamos donde dice que el enemigo ha utilizado a teólogos famosos, a teólogos de grande intelectualidad en las otras religiones, para engañar a estas iglesias. Pero ¿qué de la iglesia nuestra? ¿Qué de los que creemos en el segundo ordenamiento? ¿A quiénes va a utilizar para desviar a los miembros, para llevarlos a creer lo que no es bíblico y preparar sus mentes y corazones, familias y hogares, iglesias enteras para el espiritismo? ¿A quiénes creen ustedes que va a utilizar Satanás? ¿A aquellos que solamente van y se sientan literalmente calentando la banca? ¿Llegan a las once y se van a las doce? No, 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 no. Va a utilizar a muchos de los que son bien puntuales. Va a utilizar a muchos que ocupan nuestros púlpitos. ¡A líderes, a pastores, a ministros! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué está diciendo el hermano? ¡Bájenlo, quítenlo de ahí! No, 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 no. Si estamos aquí es porque Dios quiere que estemos aquí y usted debe de escuchar esto. Tal vez es su último aviso. Tal vez es su última molestación. ¡Despierte, mire quién van a ser los mejores agentes de Satanás desde el púlpito de nuestras iglesias! Ok, voy a leer, Palabra de Dios. Decime de los para ministros, página 472. Dice Satanás, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. ¿A quiénes va a utilizar? ¡A los ministros! Perdónenme, hermanos. Vivimos en una época que tenemos que cuestionar todo con las Escrituras. ¿Qué está predicando el ministro? ¿Qué está enseñando el ministro? ¿Cómo está viviendo el ministro? ¿Cómo está la familia del ministro? ¿Cómo están los hijos del ministro? ¿Es digno de ser el ministro para estar en el púlpito de Dios? Porque de otra manera, estos ministros que aquí está hablando la inspiración son hombres influyentes, son hombres que con su carisma, su amor, su atención, su amabilidad, sus sonrisas, sus tácticas, sus estrategias están desviendo al pueblo de la importancia de los mandamientos, de la importancia del santo día, de la importancia de vivir una vida perfecta y santa aquí en la tierra, antes del sellamiento, antes del segundo adelmiento de Cristo. Cualquiera que esté con una actitud liberal, modernista, no se preocupe, hermano, Dios no es tan exigente. Ese es un agente satánico, aunque esté en la junta de iglesia, aunque sea el pastor, aunque sea el ministro. Dijo Satanás, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad debe ser presentada como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma, dijo Satanás. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Querido ministro, si eres de Dios, manifiéstate para su honra y gloria. Y si eres de Satanás, que el Señor te reprenda y seas dado a conocer para que los hijos de Dios no se desvíen. Hermanos, lo que estoy leyendo aquí es que el espiritismo también está metiéndose entre nosotros como un plan estratégico satánico y los medios que va a usar el enemigo son los líderes, son ministros. ¿Quiere identificar a uno de ellos? Le voy a mencionar dos a tres características. Simple y al punto, queridos hermanos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, mi nombre es Miguel Martín. Nuestro programa es La Verdad Profética. Estamos aquí transmitiendo desde Dallas, Texas, en la 990. Gracias a Dios por esta oportunidad. Usted puede comunicarse al 214. Sí, sí, al 214-205-5904. 214-205-5904. Puede visitar nuestras páginas, puede suscribirse, recibir extraordinario material. Ver nuestros videos y más estudios en laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. Repito, laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. Comuníquese, háganos saber qué opina de estos estudios. Estamos aquí en público para poder despertar a algunos, amonestar a otros y reafirmar a algunos otros que se han debilitado por tanto modernismo que hoy día está invadiendo al pueblo. Primeros Espíritus, Páminas 2.28, 2.27, 2.28. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús y las penetrantes verdades de la Biblia porque si lo hiciesen estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. ¿Qué iglesias? Ya no las iglesias populares, sino nuestras iglesias. El título de este capítulo es Alianza entre la Iglesia y el mundo. Estos líderes, agentes del enemigo, ya metidos en nuestras filas que predican desde los púlpitos, ellos están acomodando sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Se lo dejo para que lo reflexione, hermano y hermana. Otra cita, testimonios para los ministros. Vamos a ver aquí, página... A ver, a ver si la memoria me funciona. Así es. Testimonios para los ministros, página 142. Se titula Un llamamiento solemne a los ministros. No los ministros de las otras iglesias, sino nuestros ministros. Un ministro chistoso. ¿Qué puede hacer un pastor sin Jesús? Nada, por cierto. De manera que si es un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asignó. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, son todas condenadas por la palabra de Dios. Y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. Ojos, hermanos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo, queridos hermanos? Es tiempo que nosotros abramos los ojos. Porque de otra manera vamos a ser engañados, no de afuera, sino desde adentro, hermanos. Desde adentro. Miren lo que dice esta cita. Eventos de los últimos días. En el contexto del capítulo 11 de Eventos de los últimos días. Los engaños satánicos de los últimos días. Miren lo que dice en la página. Vamos a ver aquí. Página. Estoy leyendo. Eventos de los últimos días. Aquí está la cita, nada más estoy buscando la página. Voy a leer la página 159 y 160. Dice así. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Quién es el director del mundo cristiano? Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quién devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroja los atributos de un cristiano y pretende ser cristonísimo. Página 160. Se presenta. Aún. Así está aquí. Yo no lo escribía. Así está. Aún en la iglesia adventista. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás, incluyendo el espiritismo. ¿Dónde? Aún en la iglesia adventista. ¿Dónde están los mayores enemigos? ¿Adentro o afuera? ¡Adentro! Muchos de ustedes no han escuchado de nosotros porque estos temas... Satanás no tiene que ser esto desde el púlpito, así que se imagina esto desde el púlpito. A veces me pregunto de algunos que profesan creer la verdad presente. Estas cosas, ¿cuándo las van a predicar? ¿Cuándo las van a enseñar? Y sin embargo, desde sus púlpitos, miren lo que andan enseñando. Desde sus púlpitos. Querido hermano, no todo lo que usted está escuchando desde el púlpito es de Dios. Cuestiónelo, pregunte, use las escrituras y diga, no, 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 eso no suena, eso no suena bíblico. Mire lo que dice aquí, en Testimonios para los Ministros, página... Testimonios para los Ministros, página 409 y 410, dice... Muchos, ¿cuántos? Muchos, ocuparán nuestros púlpitos. Así que estos en la iglesia, estos tienen las credenciales para predicar. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Hermanos, esto es bien claro. Van a sostener la antorcha de la infernal tea satánica. Van a enseñar profecía. ¿Dónde? En los púlpitos. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué este hermano y otros no los veo en nuestros púlpitos? Sencillamente porque no quieren que estas cosas se prediquen desde los púlpitos. Pero lo que se está enseñando desde los púlpitos, la mayoría de esas cosas, dice, son insinuadas interpretaciones del enemigo. Son sus agentes los que están preparando el camino para lo que viene. Entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo, cómo vamos nosotros a enfrentar esto, queridos hermanos? Me quedan unos minutitos. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a tener una victoria en contra de esto? Bueno, vamos a ir al libro de Isaías. Miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías, capítulo 8. Capítulo 8 dice así, en el versículo 19 y 20. Y si os dijeren, profecía, preguntar a los pitones, alguien va a promover que se considera a los brujos, a los espiritistas. Preguntar a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Aquí está la manera en que usted, usted podrá enfrentar al enemigo, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La única manera en que el pueblo de Dios podrá hacerle frente al falso profeta, a sus agentes satánicos, a hombres y mujeres influenciados por el mismo espíritu dentro de la iglesia, solamente podrá hacersele frente con un escrito está de acuerdo a la ley y al testimonio. Por eso en el libro de Apocalipsis capte esto. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice, Entonces el dragón fue herado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Los cuales guardan los mandamientos de Dios, sinónimo de toda la Biblia, y tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Si usted no se prepara con la ley y el testimonio, con la Biblia y los escritos del espíritu de profecía, si usted no cree la Biblia sintetizada en los diez mandamientos y el testimonio de Jesucristo, usted no podrá estar listo y preparado para enfrentar al enemigo. Y el testimonio de Jesucristo según Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice, Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por eso, queridos hermanos, dice en el libro de Testimonios para los Ministros, en la página, página 119 dice así, Cuando se presenta un mensaje a los hijos de Dios, estos no deben levantarse en oposición a él, deben ir primero a la Biblia, comparándolo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es verdad. Isaías capítulo 8, versículo 20. ¿Cómo podemos enfrentar el espíritu del espiritismo, del falso profeta, del consultor impío de Nahum? Capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Cómo? Tenemos que hacerlo a la ley y el testimonio. Por eso es que mucha gente que medio lee la Biblia y desprecia el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo, lo único que nos puede capacitar a alertar, preparar para enfrentar, para predicar, para discernir esta potencia satánica, está siendo despreciado. Testimonios para los Ministros, página 114 dice, Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Queridos hermanos, quienes no tengan la ley y el testimonio, no podrán, no podrán enfrentar al espiritismo en el tiempo del fin. El libro, Mensajes Selectos, vamos a ver si encontramos esta cita, porque el tiempo ha transcurrido. Mensajes Selectos, en el volumen, vamos a ver aquí, vamos a ver, ok, creo que es el volumen 1, Mensajes Selectos, si la encuentro se las voy a leer y si no solamente se los voy a mencionar. dice que Satanás está preparando su obra para el tiempo del fin. Tiene un último engaño, tiene una última misión que muy pocos no están discerniendo. Así que, ojalá de que nosotros podamos entender de cómo el enemigo está preparando ese camino. Está en el libro, dice aquí en el libro de Mensajes Selectos, se titula, el último engaño de Satanás. ¿Cuál creen ustedes que será el último engaño de Satanás en contra del pueblo de Dios? Estoy leyendo en la página, vamos a ver aquí, creo que voy a quedar debiendo la cita. Está en Mensajes Selectos, se titula, el último engaño de Satanás, pero por alguna razón no lo encuentro en este momento. Básicamente dice que lo último que Satanás va a hacer y engañar es para evitar de que el pueblo de Dios crea en el espíritu de profecía. Ojalá, hermanos, que nosotros entendamos que el espíritu de profecía tiene un papel muy importante en nuestra preparación para el tiempo del fin. Necesitamos tomar esto en serio. Aferrarnos a la ley y el testimonio. Queda pendiente con esta cita porque el tiempo no me lo va a permitir, así que mejor concluyo con lo siguiente. Isaías capítulo 8, versículos 16, dice lo que Dios hace antes de que este tiempo explote. Isaías 8, 16, dice, ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Noten que Dios va a sellar a su pueblo con su ley, con su palabra, con su mensaje para hacerle frente al espiritismo profetizado en el versículo 19. Por eso el verso 20 concluye a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Queridos hermanos, ¿estamos preparándonos para estos tiempos? El mensaje del tema de hoy es simple. Quien no se prepara a la luz de la ley y el testimonio no podrá enfrentar al enemigo, al espiritismo, al falso profeta en el tiempo del fin. A esto se refiere cuando dice que las vírgenes tienen aceite extra. No solamente tienen la presencia del Espíritu Santo. No, 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 no. Tienen también la Biblia, sus lámparas, pero también el aceite extra símbolo del Espíritu de profecía, del testimonio de Jesucristo. Así que preparándonos con estas verdades y estos conocimientos que el Señor nos ha regalado. Que el Señor me los bendiga. Será hasta la próxima y con la ayuda de Dios tenemos mucho más con lo que el Señor nos va a contribuir en los temas que vienen. Les debo una cita y la tendremos en los próximos estudios. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una pequeña oración. Querido Dios, gracias, gracias, Señor, por alertarnos de lo que viene. Ayúdanos a cumplir Isaías capítulo 8 versos 16 al 20. Llegar a ser ese pueblo sellado, preparado con tu ley, con tu palabra, con tu testimonio, con los escritos del Espíritu profecía. Quien no viva y practique a la ley y al testimonio va a ser arrasado desde el seno de tu propio pueblo. Libéranos, séllanos y capacítanos para el tiempo del fin. Bendice a los oyentes y gracias por tus verdades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, todos ustedes que estuvieron aquí conmigo en sintonía de Radio La Verdad Profética. Muchas gracias por su sintonía. Por favor, inviten a alguien más, pasen nuestras páginas laverdadprofética.com Gracias por su apoyo. Agradecemos el apoyo económico, agradecemos el apoyo en oraciones, agradecemos el apoyo en compartir nuestros mensajes a una hermandad que perece de este conocimiento. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.